Con la venia, presidente, le entiendo perfectamente. La vejez también, pero la mascarilla que es una necesidad, pero que es verdad que nos complica muchas veces cuando hablamos en público. En primer lugar, yo también quiero expresar mi satisfacción y, por supuesto, el agradecimiento a la comisión por esta reunión, por esta comparecencia, en la que efectivamente se fortalece el Estado de Derecho siempre, porque el Ejecutivo y el Legislativo, siendo poderes distintos en una democracia constitucional, pues tienen esa necesidad de conexión, pasando, por supuesto, por el control al Gobierno, etc., pero me parece que la comunicación entre los poderes del Estado es fundamental para dar servicio a los ciudadanos en relación también con lo que significa una democracia bien ordenada y con lo que debo hacer yo, que es sobre todo rendir cuentas. Y cuando venía para acá pensaba que efectivamente ha pasado un año, desde más o menos, desde el primer estado de alarma, el que nos llevó al confinamiento más estricto, y por tanto es un buen momento y el lugar idóneo, esta comisión, en esta sala constitucional, para rendir cuentas. No solo para referirme a las últimas medidas, sino también para hacer un cierto balance de este año de pandemia, de marzo a marzo, de marzo de 2020 a marzo de 2021. Quería decir, en segundo lugar, que además la cultura y el deporte, siendo materias compartidas, concurrentes, que en donde las demás administraciones públicas también tienen un importante papel, yo quería empezar por hacer un reconocimiento al conjunto del Estado, a lo que significan las tres grandes administraciones públicas, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, las comunidades autónomas y la Administración local, porque soy consciente de que hemos hecho todos un esfuerzo para ayudar a estos dos ámbitos fundamentales de nuestras vidas, como son el deporte y la cultura. Y por tanto, creo que mi deber es hacer ese reconocimiento. Creo que el desafío es un desafío de Estado, es un desafío, una pandemia inédita que ha traído consecuencias económicas y sociales muy graves, y por tanto la respuesta es una respuesta sobre todo de Estado, debe ser una respuesta sobre todo de Estado. Y en tercer lugar, como reflexión introductoria, quería también decir que no voy a hacer un planteamiento triunfalista, todavía nos queda un trecho, aunque ya vemos la luz al final del túnel, afortunadamente, con el proceso de vacunación, voy a tratar de ser lo más riguroso posible con los hechos y con las acciones que hemos realizado, como les digo, entre todos, aunque evidentemente voy a contar lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, pero todavía nos quedan unos meses difíciles. Para la cultura y el deporte son meses todavía muy complicados, porque la dependencia del público, de la que hemos hablado tantas veces, pues les hace especialmente vulnerables, ¿no?, vulnerables y la necesidad que tenemos al tiempo de combatir la pandemia, evitando la movilidad, los contactos, etc. Esa contradicción nos pone en una situación difícil. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido, digamos, las... Les iba a leer un texto, pero yo creo que es mejor que lo cuente y que nos permita un diálogo mucho más fluido. ¿Qué hemos hecho en este año? ¿Y con qué filosofía de fondo? Hemos tratado, yo podría resumirlo, luego entraré más en detalle, hemos tratado de hacer dos cosas al tiempo. Por un lado, hablo ya cuando superamos esos primeros meses durísimos de confinamiento y se inició la desescalada. ¿Qué hemos intentado hacer en colaboración con el resto de administraciones públicas, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos? ¿Qué hemos tratado de hacer desde el Gobierno de España y, en singular, desde el Ministerio de Cultura y Deportes? Pues combinar dos planteamientos. Por un lado, tratar de implementar ayudas directas e indirectas, pero de todo tipo, a los sectores afectados, a los sectores especialmente golpeados por la crisis. Es verdad que la crisis sanitaria es una crisis que hemos definido como total, porque afecta al conjunto de la economía española, pero es verdad que a los sectores de la economía dependientes del público, pues ese golpe ha sido mucho más intenso. Hemos tratado de combinar esas ayudas, que ahora les relataré con un poquito de detalle, con una idea que se ha ido consolidando, afortunadamente, yo creo que compartimos todos, que empezó como un desideratum, pero que terminó siendo una realidad, que es la idea de cultura segura. La cultura es un espacio seguro. Nosotros hicimos una campaña desde el Ministerio de Cultura, con toda la convicción, porque efectivamente, desde el verano en adelante, comprobamos que los espacios de la cultura, los conciertos, los teatros, los cines, todos los ámbitos culturales, habían desarrollado los protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria en esos espacios, y que no eran focos de contagios. Enseguida tuvimos la complicidad basada en esos hechos del Ministerio de Sanidad y de los consejeros de las comunidades autónomas, y eso nos ha permitido mantener un equilibrio difícil, pero que no se ha producido en otros países de Europa, y es que al tiempo que dábamos ayudas y apoyábamos a los sectores culturales y al deporte, tratábamos también de que se mantuvieran vivos, en la medida de lo posible, activos, en funcionamiento. Eso incluso nos ha llevado a que en los últimos tiempos, en otros países europeos, reconozcan el esfuerzo de España, de España del conjunto, del país, y muy especialmente los profesionales de la cultura y del deporte, por garantizar esa seguridad y por evitar cierres que llevaban, digamos, a una situación mucho más difícil del sector. ¿Cuáles han sido las medidas fundamentales que adoptamos a lo largo de este año para apoyar a la cultura y al deporte y para tratar de paliar el daño que han sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria y sus derivas sociales y económicas? Ustedes recordarán que muy pocos días después, yo creo que dos o tres días después, el 17 de marzo del año pasado, promulgamos, o se aprobó en el Consejo de Ministros, un decreto general de ayudas vinculados a los ERTE, a las ayudas por cese de actividad, con un importante paquete de recursos para la liquidez, con créditos blandos, a través del ICO. Todo eso fueron medidas generales, transversales, para todos los sectores de la economía. A conciencia decidimos que no había que distinguir, que la pandemia hacía un daño general y, por tanto, nuestra obligación era dar una respuesta general, con políticas expansivas, de apoyo, de recursos económicos, etcétera, y eso es lo que hicimos en marzo, inmediatamente después de decretar el estado de alarma. El primer decreto que elaboramos y que aprobamos en el Consejo de Ministros para un sector específico de la economía española fue para la cultura, el 5 de mayo, mes y pico después. Por tanto, la cultura, en un gesto que yo creo que también retrata la sensibilidad del gobierno en relación con este ámbito fundamental de nuestra vida, decidió que la cultura debía ser atendida en primer lugar. Y ahí aprobamos ese decreto de 5 de mayo, del cual ya hemos hablado, donde se recogen ayudas directas para todos los sectores culturales por casi 80 millones de euros, donde, junto a los créditos blandos y la liquidez del ICO, se incorpora la específica que se concentra en CREA, en la entidad CREA, por casi 800 millones de euros, donde aprobamos también en ese decreto incentivos fiscales y ayudas al mecenazgo, por un total, con un impacto económico de unos 96 millones de euros, y donde, por primera vez en nuestra historia, en esta situación tan extraordinaria, era imprescindible hacerlo, aprobamos un subsidio por desempleo para artistas de espectáculos públicos, con un presupuesto de 65 millones de euros, que es uno de los contenidos, y aprovecho para enganchar este tema más de fondo, es uno de los contenidos del Estatuto del Artista, que, como saben, es un gran planteamiento que se inició en la legislatura pasada, del cual hay un informe que se aprobó en esta Cámara por consenso, aquí hay algunos de los diputados que fraguaron ese gran consenso, veo aquí también al representante de Ciudadanos, que estuvo también en ese gran pacto, pero bueno, estuvieron todos los grupos, yo, además, recibí hace unas semanas a algunas de las personas que trabajaron en ese pacto, o en ese gran acuerdo sobre el Estatuto del Artista, que yo les adelanto ya que, como lo hemos concebido, va a ser de una forma dinámica y progresiva, es decir, al final, el Estatuto del Artista, luego hablaré un poco de lo que ya tenemos hecho, va a ser resultado, digamos, casi de un proceso inductivo, más que de una decisión cerrada desde el principio, lo que queremos es introducir medidas progresivamente, la última que hemos adoptado tiene que ver, por ejemplo, con la compatibilidad de las pensiones por jubilación, de los creadores, de los escritores, tanto en el régimen de clases pasivas como en el régimen general de la seguridad social, la compatibilidad de la pensión con los derechos de autor, que era una vieja demanda histórica, entre otros, pues, de Reverte o de Forges, ¿no?, por ejemplo, una vieja demanda. Quiero decir con esto que el Estatuto del Artista va a tener ese sentido, me parece que es mucho más sensato y mucho más eficaz plantearlo así, como una suerte de medidas sucesivas que vayan conformando esta gran carta de derechos y de deberes de los artistas y de los creadores, que en definitiva les dé, yo lo he dicho muchas veces, visibilidad, reconocimiento y seguridad jurídica. Y un estatus, digamos, que permita también aflorar todo un empleo que muchas veces, por la intermitencia y otras características, no termina de ver la luz, ¿no?, y de tener el reconocimiento que merece. Esto fue la primera gran medida, el 5 de mayo del año pasado, ese decreto que además fue convalidado en esta Cámara, y después decidimos también que había que completar, porque nos dimos cuenta que efectivamente, algunos de ustedes nos lo hicieron ver también, que faltaban dos sectores ahí. El de los técnicos, es decir, el de los trabajadores auxiliares de la cultura, que nunca, tampoco habían tenido una prestación por desempleo, y que reconocimos en el decreto de noviembre, con un presupuesto de 14 millones de euros, y el de los trabajadores vulnerables de la tauromaquia, que tampoco habían entrado, digamos, en la definición canónica de artistas de espectáculos públicos, y tuvimos que hacer un reconocimiento expreso, explícito, en este caso, porque se trata de un número muy inferior de personas, con un presupuesto de casi 3 millones de euros, 2,8 millones de euros. Todos estos subsidios están prorrogados hasta el 31 de mayo. Los créditos de CREA se han ampliado y también se han prorrogado en los meses, en el tiempo, para dar más facilidad en estos apoyos de liquidez y de financiación. ¿Cómo distribuimos esas ayudas? Pues para todos los sectores, por supuesto, para las artes escénicas, la música, el teatro, la danza, el circo, incluso incluimos, por ejemplo, a los tablaos flamencos, que como saben ustedes, no dependen del Ministerio de Cultura, sino que dependen de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, pero les dimos una ayuda en ese marco extraordinario de ayudas, a las salas de cine, por supuesto. Junto a esto, hemos también potenciado en el ámbito audiovisual, hoy, por cierto, luego si quieren hablamos de ello, hemos presentado con el presidente del Gobierno el Hub Audiovisual Español, como un gran plan, un gran proyecto de país, que yo creo que tiene todo el sentido y que puede dar, no solo va a reforzar la dimensión cultural del audiovisual, sino que también tiene una importante componente económica y social de creación de empleo, de atracción de rodajes a España, de apoyar la producción propia, que tan importantes que vengan, como que los nuestros estén mucho más fuertes, la internacionalización. Pero, junto a esto, les decía que, además de esas ayudas extraordinarias, hemos llevado a cabo otra serie de medidas, también de mucho calado, de mucho significado político. Por ejemplo, el apoyo importante al cine hecho por mujeres, que hemos duplicado las ayudas respecto a 2019, de 11 millones a 20 millones. El cine hecho en otras lenguas distintas al castellano, por supuesto apoyando al castellano, que es nuestra lengua común, el español hacia afuera, pero también nuestras lenguas españolas cooficiales, el catalán, el gallego, el euskera, se ha apoyado. Si ustedes han visto la última gala de los Goya, pues habrán visto que ya empieza a verse esas políticas en importantes películas de mucho éxito y mucha calidad, hechas por mujeres, donde por primera vez en la historia el 41% de las nominadas eran mujeres, o, por ejemplo, con otras lenguas diferentes al castellano, también entre las películas nominadas para la mejor película del año. Por supuesto, ayudamos a las librerías... Estoy haciendo un repaso de esta primera medida de mayo a las librerías independientes, a las que podríamos llamar librerías de barrio, del pueblo, con 4 millones de euros. Esto, además, lo hemos reforzado ahora con un convenio con correos para facilitar a los libreros el envío de los libros y el abaratamiento de ese coste para que puedan llegar también a todos los rincones de España y a todas las personas, mucho más en esta situación de restricciones al movimiento. Por tanto, librerías... Habíamos también bajado el IVA del libro electrónico, lo cual también es otra medida que ayuda al sector. Ahora, en el último decreto del pasado 12 de marzo, hemos incorporado también a las artes gráficas para que tengan apoyo también económico en ayudas directas. Bueno, en definitiva, el sector del libro también contemplado en este primer decreto de 5 de mayo. Artes visuales y plásticas, con 2 millones de euros, y luego el apoyo a nuestras grandes instituciones culturales, que era importante también. Recuerden ustedes que tuvimos que cerrar todo, evidentemente, también los museos, nuestras grandes óperas, nuestros grandes teatros, y ahí se aportan 47 millones de euros para todos los grandes teatros del país. Estoy pensando, por supuesto, en el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, aquí próximo. Estoy pensando, por supuesto, en el Liceo de Barcelona, en la Maestranza de Sevilla, en el Palau de les Arts de Valencia, en la Ópera de Bilbao, etcétera, etcétera. Y estoy pensando también en los grandes museos, en el Museo del Prado, en el Museo Reina Sofía, en el Museo Thyssen, en el Museo de Bellas Artes de Málaga, de Valencia, etcétera, etcétera. Por tanto, también un apoyo a nuestros museos. Afortunadamente, estas cámaras aprobaron los presupuestos generales del Estado para este año 2021, y por fin, en el ámbito de la cultura y el deporte, conseguimos unos recursos adecuados para unas materias, unos ámbitos especialmente importantes para una sociedad democrática avanzada, la cultura y el deporte. Estos presupuestos generales del Estado suponen una subida de casi el 38% en el ámbito del Ministerio de Cultura y Deporte, un 25% más en lo que son las políticas culturales del conjunto del gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, que hoy cumple 30 años, como saben. En definitiva, 1.100 millones de euros que en la última década no había visto el Ministerio de Cultura y Deporte y no había tenido esos recursos, porque en definitiva, como ustedes saben, los gobiernos anteriores habían decidido que fuera una Secretaría de Estado de Cultura y no un Ministerio de Cultura. Estos presupuestos suponen para los museos nacionales una subida de 28,5 millones de euros, para los centros líricos 4 millones y medio, para los grandes teatros del país 6 millones y medio, para las salas de cine que están sufriendo mucho, 17 millones de euros, para bibliotecas públicas, bien para crear nuevas bibliotecas o bien para reformar algunas de las bibliotecas del Estado en nuestro país, pues 1,8 millones de euros. Estoy pensando en la biblioteca de Málaga, estoy pensando en las bibliotecas de Valencia, de Vigo, de Barcelona, de Alicante, etcétera. Todo esto en el horizonte de los próximos años. Para galerías de arte, 3 millones de euros. Para la danza, que es un ámbito muchas veces olvidado de nuestra cultura, cuando además tenemos compañías de danzas extraordinarias, extraordinarias, maravillosas, y somos un país con un nivel enorme en este ámbito, pues vamos a crear un centro de difusión de la danza en Madrid, 2 millones de euros este año presupuestado, para los videojuegos, videojuegos, para la creación, digamos, digital, un millón de euros, los videojuegos, que es probablemente el sector más novedoso, más reciente, aunque llevan ya 30 años en activo, pero bueno, es verdad que son los más jóvenes, forman parte también de la cultura, además de las industrias culturales, además de que tengan una dimensión económica, etcétera, etcétera. En este contexto, quería decirles también, por recordar alguna cosa que hemos hecho también de contenido importante para este país, y a pesar de las dificultades de la pandemia, llegamos a un acuerdo con la baronesa Thyssen, con Carmen Cervera, para que vuelva, o primero para que haya un régimen de estabilidad, de arrendamiento de su colección, después de 20 años de inestabilidad, que se dice pronto, y de nueve años de prórrogas sucesivas, que generaban, digamos, incertidumbre, etcétera, hemos llegado a un gran acuerdo para los próximos 15 años, que formalizaremos en las próximas semanas, un gran acuerdo de arrendamiento de la colección de la baronesa, justo en el año del centenario del barón Thyssen, que además va a producir ese reencuentro, que además el acuerdo supone un compromiso del gobierno de España, del Ministerio de Cultura, con el museo en San Feliu de Guisols, por tanto, con autores catalanes de la colección de la baronesa, es decir, ha sido un gran acuerdo, yo modestamente, creo que debo decir que es un acuerdo que tiene una dimensión histórica, en el sentido de que va a permitir también cuando pasen los 15 años que el ministro de Cultura que esté entonces, que evidentemente no seré yo, por razones obvias, pues pueda comprar la colección, por tanto, la colección, la posibilidad de comprarla, queda abierta con este acuerdo. Y junto a los presupuestos generales del Estado, que ustedes se conocen muy bien, porque lo han aprobado ustedes, han debatido aquí, tenemos unos planes de recuperación, de transformación y de resiliencia de los fondos europeos, una expresión que si se piensa bien tiene todo el sentido, porque son planes, ayer en una reunión que tuve con la Federación Española de Municipios y Provincias, son planes que tienen que ver no tanto, o no solo, o no principalmente con paliar el daño causado por la pandemia en la cultura y en el deporte, sino con crear, digamos, impulsar, mejor dicho, nuevas estrategias que transformen los sectores para que los ayuden a fortalecerse frente a futuras venideras, crisis, a que los hagan por tanto más resilientes, por eso hablamos de transformación y de resiliencia. Y aquí el Ministerio de Cultura y Deporte va a recibir el 1,1% de los primeros 73.000 millones de euros de la Unión Europea, que saben que además son transferencias directas, no son créditos, por tanto, tienen ese valor fundamental. Yo creo que también aquí hay que reconocer, yo he empezado reconociendo el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas, mis colegas, consejeros y consejeras de cultura y deporte y también los alcaldes y alcaldesas de este país para salir juntos de esta crisis. Yo creo que también debemos reconocer la importancia de la Unión Europea, este plan Marshall que no viene de fuera sino que nos lo damos nosotros mismos y yo creo que ese es el valor último de la decisión vinculado a una idea de Europa muy positiva, solidaria, etcétera, etcétera. Bien, este 1,1 supone más de 800 millones de euros adicionales para el Ministerio de Cultura y Deporte para el periodo 21-23. Saben ustedes además que de las 10 políticas tractoras que diseñó el Gobierno, que diseñamos desde el Gobierno en relación con los planes europeos, una de las 10, la única que se especifica es industrias culturales e industrias deportivas, las otras 9 tienen una dimensión mucho más transversal que afectan a distintos ministerios, con lo cual yo estoy satisfecho también de que las industrias culturales y las industrias deportivas, por cierto fue una decisión personalísima del presidente del Gobierno, tengan ese reconocimiento específico, que además no es incompatible con las otras líneas y las otras ideas fuerza, por ejemplo digitalización, sostenibilidad, transición energética, que hay importantes recursos ahí, esos recursos pueden ayudar también a la cultura y al deporte más allá de los 825 millones que ya tienen asignados por la línea específica. El reparto que hicimos, que hemos hecho, que puse ayer en conocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y que lo haré también con los consejeros en su momento cuando esté un poquito más perfilado, pero se lo adelanto a ustedes, es un reparto en tres tercios, un tercio para el deporte, más o menos, 300 millones de euros, 325 millones de euros, el segundo tercio sería para los sectores culturales del libro, las bellas artes, las artes escénicas y las artes visuales, ese sería el otro tercio, el segundo tercio, 325 millones de euros y 200, porque compartimos aquí responsabilidad y esfuerzo con el Ministerio de Economía para el llamado Hub Audiovisual que hemos presentado hoy, que ha presentado el presidente del gobierno con el sector, con el mundo del cine, con el mundo de la publicidad, con el mundo de las series y con el mundo de los videojuegos. La última gran medida, les he hablado del decreto de 5 de mayo, les he hablado del decreto de noviembre que recoge los subsidios por desempleo de técnicos y trabajadores de la tauromaquia y que se prorroga hasta el 31 de mayo, les he hablado de los presupuestos, les he hablado de los fondos europeos, la última medida, la más reciente, es del pasado 12 de marzo en relación con el decreto que aprobamos para ayudar a la hostelería y al comercio y en una reflexión, digamos, del conjunto del gobierno entendimos que ahí debíamos también ayudar a algunos sectores culturales, aunque el decreto no fuera para la cultura, porque ya había tenido sus decretos específicos, pero algunos que están sufriendo especialmente a pesar de las ayudas y a pesar de la idea de la cultura segura y la cultura abierta, porque efectivamente algunos sectores culturales no han podido desarrollarse con toda su fuerza y con todas sus posibilidades. Estoy pensando en la música en vivo, en los grandes conciertos, en los macroconciertos, que obviamente no se han podido realizar. Estoy pensando en los tablaos flamencos que tienen esa complejidad de que son también casas de comidas o de bebidas y por tanto no es como un teatro que puedes ir de una manera mucho más segura y por tanto también les hemos ayudado y los hemos recogido expresamente en el decreto del 12 de marzo. Estoy pensando en las salas de cine que están teniendo una dificultad especial. Es verdad que el teatro, también porque no lo tenemos en casa y en los límites de los aforos vamos al teatro y yo que he ido recientemente o voy casi todas las semanas pues los teatros en Madrid, por ejemplo, o en otras ciudades de España están bastante llenos dentro de los aforos permitidos y se agotan las entradas, etc. Pero con el cine no sucede lo mismo por distintas razones. Algunas son históricas, viejas, que vienen de muy atrás, otras tienen que ver con la ausencia en los últimos tiempos de estrenos y también tiene que ver con las alternativas que tenemos en casa con las plataformas, etc. Por eso había que hacer una ayuda especial a las salas de cine. Y estoy pensando también en el ámbito deportivo en los gimnasios. Los gimnasios también aparecen en este decreto del 12 de marzo y otras instalaciones deportivas. Piensen que se trata de ayudas por 11.000 millones de euros de las cuales 7.000 millones son ayudas directas. Y también, de nuevo, en un signo de cogobernanza y de colaboración, porque las van a tramitar las comunidades autónomas, tanto en la solicitud como en la resolución final, sin perjuicio que en el procedimiento para comprobar los requisitos intervenga, lógicamente, la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria. El requisito fundamental que se pide a estas empresas, a estas pymes, a estos comercios y, en este caso, a estos ámbitos de la cultura es que acrediten que tienen pérdidas, en el 2020 han tenido pérdidas superiores al 30% respecto a 2019. Es decir, este es el requisito que se exige. Con el deporte hemos hecho un poco el mismo planteamiento. Para empezar, mantuvimos la Liga de Fútbol, que esto, digamos, creo que fue una decisión que no estaba clara en aquel momento. Yo les confieso, les cuento, yo igual ya lo he hecho, que recibí una llamada de la ministra francesa en la que ella me anunciaba que Francia iba a suspender la Liga de Fútbol y yo le dije que nosotros no, que nosotros la íbamos a mantener, pero sin público. Y yo creo que fue un acierto y permitió, un acierto por muchas razones. Primero, porque mantuvo el gran deporte de masas que supone el fútbol y la Liga profesional en funcionamiento, generando recursos a través de los derechos de imagen y de televisión que han ayudado a otros deportes minoritarios y quiero decir aquí, aquí quiero, por tanto, también reconocer el acuerdo que hizo la Liga con la Federación de Fútbol y el CSD para, digamos, establecer esta fórmula de colaboración. El fútbol podía empezar, podía seguir la Liga y a cambio una parte, un porcentaje de los ingresos derivados de los derechos de audiovisuales o de imagen iban a repercutir solidariamente en otros deportes que no podían celebrarse o no podían realizarse. Yo creo que esto fue un ejemplo de solidaridad y de colaboración que yo quiero poner en valor. Y además, el fútbol como buque insignia, digamos, del deporte que permitía que se celebraran otros deportes. Hicimos lo mismo con la ACB de baloncesto, como saben, y decidimos, en colaboración con el Comité Olímpico Español, que el deporte profesional, el deporte federado, no profesional, perdón, tuviera la oportunidad de tener algo de público si las condiciones sanitarias lo permitían. Porque es verdad que aquí ya no podíamos hacer, digamos, ningún otro tipo de ayuda más allá de las ayudas a las federaciones, que, por cierto, aprobamos en marzo del año pasado más de 50 millones de euros, las ayudas ordinarias, y ayer, hoy es jueves, perdón, hoy es miércoles, ayer martes, lleve al Consejo de Ministros la convocatoria de 2021 por otros 53 millones de euros para las federaciones de fútbol. Y les decía que sí hicimos un acuerdo, un protocolo consensuado con las comunidades autónomas, con los consejeros y consejeras de deporte de las comunidades autónomas, para que el deporte federado, no profesional, pudiera tener algo de público y que lo hiciera sostenible y que además hubiera algunas normas cuando se trataba de ligas intercomunitarias. Bueno, yo creo que ese fue un gran acuerdo, un gran pacto que ha permitido con todas las dificultades que el deporte como actividad no profesional pues pueda hacerse, haya podido hacerse siempre que las condiciones sanitarias lo permitan o lo permitieran. Y luego quería subrayar también otro tema relacionado con el deporte en el que hemos hecho un esfuerzo este año y que también yo creo que se puede ver que los datos son muy evidentes. Me refiero al deporte femenino. Hemos hecho una apuesta por el deporte femenino. Muy pronto vamos a impulsar la ley del deporte, lo digo aquí también para que lo sepan, una ley del deporte que se estructura fundamentalmente y yo creo que puede ser una ley de consenso porque me parece que la sociedad española tiene muy claro que el deporte es un derecho, que el deporte está vinculado a la salud y al bienestar, que debemos potenciar el deporte de base que es precisamente porque es un derecho el deporte de base es fundamental, que debemos potenciar el deporte universitario que me parece que también es un elemento central, el deporte femenino y el deporte inclusivo. Y esto se ha traducido en los presupuestos. Estas ideas que son las pilares de lo que debe ser la nueva ley del deporte están traducidos en los presupuestos. Por decirles solo un dato en relación con el deporte femenino ha subido un 540% las partidas dedicadas al deporte femenino respecto a los presupuestos que heredamos de legislaturas anteriores. Por tanto, es importante esto, igual que el programa Mujer y Deporte, el plan de igualdad de la mujer en el deporte, el observatorio de igualdad en el deporte, que es un observatorio que no existía, sí lo existía en la cultura. Por cierto, también les digo que hoy hemos avanzado mucho en lo que significa la igualdad en la cultura. Había un informe que afectaba al año 2000, 2018, a ese periodo y señalaba algunos problemas serios de igualdad de género en el ámbito de la cultura, de las grandes instituciones culturales. Hoy les puedo decir que de los 10 grandes museos nacionales estatales, 10 están dirigidos por mujeres, de los 16, perdón, de los 16 museos estatales, 10 están dirigidos por mujeres, o en relación con el ministro de Cultura y Deporte, de los 10 altos cargos, incluido este ministro, hay 7 mujeres. Con el deporte tenemos que trabajar en esa misma línea y yo estoy seguro que la colaboración con las comunidades autónomas y con el resto de administraciones se va a producir con seguridad. Bien, yo terminaría con una reflexión, si les parece, que un poco puede servir de cierre para no aburrirles, porque tampoco querría yo, luego ya hablamos de lo que a ustedes les preocupe más, pero me parece que para no alargar demasiado mi exposición, yo terminaría con un poco las tres ideas que inspiran o que definen el planteamiento del Ministerio de Cultura y Deporte de este ministro en relación con las políticas que queremos desarrollar, que hemos venido desarrollando. Es verdad que el contexto de pandemia te condiciona todo mucho, porque hay que priorizarlo urgente, pero lo importante está muy presente y lo importante es tres ideas que yo quería señalarles. En primer lugar, que la cultura y el deporte, este gobierno las entiende a una y al otro, cultura y deporte son derechos, derechos de los ciudadanos, derechos de los ciudadanos, por tanto, tenemos que trabajar en el acceso universal y es lo que hemos venido haciendo este año con estas dificultades objetivas de la pandemia, pero con esa voluntad de trabajar en ese acceso universal a la cultura y al deporte, es un derecho de los que hacen la cultura y de los que hacen el deporte, es decir, de los creadores, de los escritores, etcétera, pero también de los deportistas profesionales, etcétera, y ahí tenemos que reforzar mucho dos temas, el estatuto del artista, incluso yo les digo también el estatuto del deportista, me parece que hay similitudes en dos ámbitos que aparentemente son diferentes, pero que quien los practica, quien hace deporte de una forma profesional o quien hace la cultura, artistas creados, etcétera, tienen problemas similares muchas veces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el final profesional de sus vidas, en el deporte es muy pronto y yo creo que tenemos la obligación de buscar una salida también y de algún tipo de planteamiento que les dé seguridad, que les dé estabilidad y que les dé la posibilidad de hacer o de empezar una nueva vida más allá de lo deportivo. Los derechos de autor, me parece que eso es fundamental, traeremos cuando lo tengamos mucho más maduro aquí la propuesta de transposición de directiva de copyright, yo les digo que estoy viendo a todos los editores de prensa, a todos o al 99%, digamos, estamos viendo a todos que reverles también a ustedes, creo que próximamente nos vamos a ver para ver un poco también cuál es el planteamiento que tienen, yo hasta el momento un poco la idea general que tenemos ya que yo les puedo adelantar es que en primer lugar no hay debate en el ámbito, en los ámbitos culturales propios, quiero decir, el mundo del audiovisual, el mundo del libro o el mundo de la música están cómodos en nuestro modelo vigente de protección de derechos de autor basados en la irrenunciabilidad del derecho y en la gestión colectiva, están cómodos y no hay debate, por tanto, la transposición que hagamos no puede afectar ni condicionar ni cambiar ese modelo que es un modelo pacífico y además asumido con orgullo por los sectores culturales. El problema se plantea en los editores de prensa, como saben, es un problema que está en toda Europa, que está en todo el mundo, en relación con los grandes agregadores de noticias y aquí tenemos que elegir si mantenemos el modelo o si, por el contrario, abrimos alguna posibilidad para que editores de prensa que quieren directamente tratar con los grandes agregadores de noticias y llegar a acuerdos siempre remunerados, por supuesto, puedan hacerlo. Este es el gran tema de fondo. Y luego, un tercer elemento de la directiva que a mí me parece fundamental es que tenemos que garantizar, y no digo solo el gobierno, digo al final el Estado, el Estado democrático y de derecho tiene que garantizar que la respuesta que demos no suponga ninguna situación de abuso de posición dominante de nadie, sino que creemos unas reglas del juego para el futuro que permitan que haya transparencia, que haya competencia leal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es otro desafío y afecta a los derechos de autor y, por tanto, es un tema, a mi juicio, muy importante. La segunda idea es que la cultura y el deporte son industrias, que crean empleo, que crean riqueza. Yo creo que esta es una mirada que no siempre hacemos pero me parece que es muy importante. No les voy a recordar aquí que en el año 19 pues representó la cultura el 3,2% del PIB porque lo saben de sobra, incluyendo los derechos de autor, con 700.000 personas trabajando en el ámbito cultural. Por tanto, son industrias que crean empleo, que crean riqueza y que, por tanto, debemos mimar, debemos cuidar también. Y con los fondos europeos yo creo que debemos también ayudar a que se transformen digitalización, sostenibilidad, etcétera, para que sean mucho más resilientes para el futuro y resistan mejor las crisis que pudieran venir. Y en tercer lugar, y con esto termino, yo no dejo de ver la cultura y hoy lo he intentado decir en mi intervención en la presentación del Hub también como un valor. La cultura nos ha demostrado en este año dificilísimo lo necesaria que es, nos ha acompañado en los momentos más duros, en esos dos meses de confinamiento estricto, leímos más que nunca, es el único efecto positivo de la crisis, pero efectivamente los datos de lectura aumentaron. Vimos más películas que nunca en casa, series, escuchamos música por streaming, en las redes, los museos, es decir, todas las grandes instituciones y los grandes contenedores culturales de este país se volcaron en ese ámbito, por eso tenemos que profundizar también la digitalización, pero me parece que se puso en valor la necesidad de la cultura como un elemento fundamental de nuestras vidas, tanto en el sentido del ocio como en el sentido de cultivar, digamos, el espíritu, el pensamiento y, por tanto, con esa idea de valor. Y luego tiene una dimensión también objetiva. La cultura es, no voy a hacer aquí una clase, pero tiene que ver también con los valores que compartimos como sociedad, con nuestra historia común, con nuestra memoria, con la identidad y las identidades, yo prefiero hablar de identidades vinculadas a las lenguas, a las distintas tradiciones filosóficas, culturales, etcétera, que conforman también un modo de vida y yo creo que también cuidar eso, garantizar eso que podríamos llamar la cultura como ética pública compartida que tiene que ver con los derechos humanos, con el Estado de Derecho y con la democracia, por resumir mucho, pues también forma parte de ese contenido y por eso es tan importante. A veces me dicen que por qué no decimos más claramente que la cultura es un bien de primera necesidad. Yo voy más lejos, digo que es un valor fundamental de las sociedades modernas y que es un derecho fundamental de las personas. Por tanto, creo que eso es importante también decirlo yo aquí también les lanzo la idea si tienen a bien de que en algún momento saquemos a la cultura y al deporte de las disputas políticas partidarias más digamos simplificadoras, nos elevemos un poco e incluso tratemos de alcanzar yo creo que es un buen momento ahora en este proceso de vacunación que nos permite ver ya la luz al final del túnel un gran pacto por la cultura y por el deporte. Estoy seguro que si nos ponemos a hacerlo lo haremos porque me parece que tenemos más cosas en común que disputas o diferencias insalvables y con esto termino me he dejado muchas cosas pero como me parece que tiene más interés que ustedes puedan ahora decirme lo que consideren oportuno y poder luego también debatir y discutir pues me quedo aquí agradeciéndoles la atención reiterando mi compromiso permanente presidente a comparecer en esta cámara primero es mi obligación pero además lo hago con compromiso con convicción y por tanto que quedo a la disposición de todas sus señorías para las consideraciones que quieran hacerme muchas gracias gracias